Bruta Mire, guárdese los cumplidos Usted y yo ya no tenemos nada que fingir Además, siempre me dio asco la gente como usted Así que abreviando ¿Para qué me quería hablar? Está bien, señora Yo simplemente vine a decirle Que sé todo lo de las perlas negras No me pregunte cómo lo abrigué Porque no se lo voy a decir Por una cuestión de delicadeza No me venga con delicadezas Usted es un cerdo Un chantajista Usted no entendió, señora Yo no vine a extorsionarla No mienta, hipócrita Conozco a los de su calaña Usted quiere usar este secreto Para que yo no me interponga En su noviazgo con Malvina, ¿verdad? Pues por mí se puede ir al infierno ahora mismo Le aseguro que no, señora No es lo que usted piensa Yo solo vengo a prevenirla ¿A prevenirme de qué? De lo que va a hacer con esa información Si yo no accedo a sus deseos Pero le voy a decir una cosa, jovencito Usted no va a poder conmigo Se lo aseguro Tengo una larga experiencia Viviendo al lado de un ser miserable He sufrido y aguantado todo de él Y ya lo ve Le he sobrevivido De modo que si él no pudo conmigo Menos va a poder hacerlo una rata como usted Señora, aquí hay un malentendido Si yo vine hasta aquí es para avisarle Que se puede quedar muy tranquila Porque no pienso hacer absolutamente nada Con esa información Además Quiero prevenirla Hay mucha gente que sabe de esto ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Cómo que hay mucha gente? ¿Cómo que...? Entiendo Entiendo La víbora no aguantó Tuvo que morder Y dejar el veneno Nunca, nunca Debí confiar en ella Nunca, nunca No No entiendo a quién se refiere Váyase de aquí Usted ya no tiene nada más que hablar conmigo Fuera de mi casa Fuera, fuera Ya escuchaste, Rubio, fuera Ya, por favor, no pienses nada No pienso nada Te echo Te vas ¿Por qué no me escuchas? Te vas ya mismo Que te escucho un cura Si se anima ¿Es que hay otro arme? ¿Quién? Lo aplastamos Lo dejamos Más aplastado que sardina en lata Sí Abuela Abuela, no llores Por favor Ese cuadrúpedo no dijo la verdad Es un mentiroso Yo lo sé muy bien Ese no dijo la verdad en su vida Esta vez sí Esta vez sí El amor está frente a mi puerta El amor está frente a mi puerta Quiere entrar Quiere entrar Y ve que está entreabierta El amor no sabe de esperar No suele ni avisar Y entra El amor me enreda en aventuras Y por él comienzo a hacer locuras Y por él comienzo a hacer locuras El amor está dentro de mí Me ha puesto frente a ti Y ahora Y ahora Yo no sé qué hacer Tengo miedo de querer Y este amor sigue creciendo día a día Yo no sé qué hacer Yo no sé qué hacer Tengo miedo de querer Y este amor sigue creciendo día a día Yo no sé qué hacer Tengo miedo de querer Y este amor sigue creciendo día a día Pero estoy enamorada Pero estoy enamorada ¡Qué ironía! El amor no entiende de razones El amor me ha puesto frente a ti Yo no sé qué hacer Tengo miedo de querer Pero estoy enamorada ¡Qué ironía! ¿Y cómo querés que esté? ¿Cuándo alguien descubre Cuando alguien descubre Un secreto tan guardado? Y sobre todo Cuando ese alguien Es un miserable como mi hijo No, Tomás Es un miserable Pero también es un jugador de póker No entiendo ¿Qué querés decir con eso? ¿Qué está blefiando, abuela? Simula tener más De lo que en realidad tiene Aunque yo estoy segura Que ese cretino no tiene nada Lo que pasa es que debe haber escuchado algo Por ahí de tu secreto Y bueno, vino a sacarte de mentira, ¿verdad? Vino para averiguar Más que para prevenirte ¿Y vos? ¿Vos escuchaste algo De lo que él dijo? Solo... El final Algo de... De que él tiene una información Pero no sé muy bien De qué se trata A propósito ¿Es algo grave? Eso es algo Que no te importa Abuela, yo pensé que... No me digas, abuela No soy tu abuela Y andate de este cuarto Veo que ese Tomás Te puso peor que nunca Está bien Ya hablaremos más tranquilas Durante la cena Yo no tengo nada que hablar con vos Y no pienso bajar a cenar Andate de este cuarto, dije No A mí no me vas a comprar Mocosita A mí no A mí no me vas a ganar a la cabezadora A mí no Vieja, tu sur Ja Nadie podría darte eso ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No escuchaste lo que te dije? Sí, escuché Pero no quería irme sin explicarte Agarrá tus explicaciones Las envolvés en alambre de púa Y te las metes donde ya sabes Espera Espera, te digo Te dije que esperes, todavía no terminé Pero yo sí, si no te vas a gritar Por favor, por favor Yo no soy la basura que pensás que soy Ah, ¿no? Es cierto, no sos una basura Sos una cucaracha con urticaria ¿Por qué te la cortas con eso de cucarachas? Muy bien, no sos una cucaracha Sos un... Un piojo con... Que retosa en la capa de la cucaracha Ahí está No te voy a permitir que me insultes de ese modo No me insultes así Ah, ¿no? ¿Qué me vas a hacer cobarde? ¿Extrusionarme como pretendes hacérselo a mi abuela? Yo no vine a extrusionar a nadie Si no fueras tan chiquilita y tan estúpida Escucharías lo que tengo que decir ¿Así que tenés algo para decir? ¡Ja, ja, ja! Ese cerebrito de brontosaurio elaboró algo para decir ¡Ja, ja, 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 ja! No tengo burles, por favor Y ahora me pide, por favor Con esos ojitos de galante protegido ¡Ay, no, por favor! No me mire con los dos ojos juntos, ¿no? ¡Ay, es que sos tan lindo! ¡Ay, me lastima! ¡Ay, no, por favor! ¡Por favor, no! No me mire, me vas a matar de un infarto ¡Potro! ¡Sos un potro! ¡Ay, qué duda! No sé cuál de los dos ojos es más matador ¡Gracias, gracias, gracias, Teresa! Gracias, 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 Teresa Bueno, muy bien, ya estamos reunidos en esta espléndida velada familiar con un coñac en la mano Parece más bien una publicidad de televisión ¿Qué es eso tan misterioso que querías decirme? Bueno, Lucila y yo pensamos que ya es hora que hagamos algo por tu empresa ¿Algo por mi empresa? No, mi empresa no, la empresa es de la familia, mi familia Bueno, creemos que podemos poner nuestro aporte, nuestro granito de arena para que la empresa crezca Ah, ustedes quieren que la empresa crezca Ah, tengo una idea muy buena al respecto ¿Qué cosa, papá? Compren nuestros productos No, Fernando, en serio, lo que yo quiero decir Lo que mamá quiere decirte, papá, es que nosotras queremos trabajar en la empresa Eso me parece realmente una idea maravillosa ¿Y qué piensan hacer de puerta en puerta ofreciendo las cremas? No, no, en serio, escuchala No, 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 pero es que realmente me parece, realmente me parece muy bien Además podían trabajar en equipo Lucila toca el tip y vos vendés Cuando llegan a casa vos te ponés un paño de agua fría en la garganta y Lucila en el dedo ¿Eh? ¿Por qué no las escuchás en vez de reírte, papá? Prefiero reírme ante tanta estupidez, Junior No hay ninguna estupidez Yo estudio psicología y puedo trabajar en la selección del personal Y mamá puede ayudarme con los test Basta ¿Fue idea tuya o de Lucila? Bueno, para el caso es lo mismo Las dos tienen el mismo coeficiente mental Cinco años Lo único que faltaba, que en mi empresa trabajen mi mujer y mi hija No es que la empresa era de la familia, o eso también era todo un verso ¡Te callas, Junior! Yo no veo qué es lo que tiene de malo que trabajemos en la empresa Ah, ¿no lo ves? Todo el mundo va a pensar que no las puedo mantener Eso es lo que tiene de malo Spielberg, no sé cómo se lo perdió para Jure Sigpar Y encima machista Papá, tus conceptos son del año del Hop Muy bien, pero se callan las dos Aquí el jefe de la familia soy yo Y el que impone las reglas soy yo Al que no le gusta se puede mandar a mudar ¿Y eso corre también para mí? Para todos Para todos Y la semana que viene, abuela, empiezo con los trámites en la iglesia del Santísimo Sacramento Allí se casaron todas mis amigas Además, creo que es lo mejor que tiene la ciudad Abuela Abuela, ¿qué te parece si... Si contratamos una gran orquesta de cámara para que nos toque el Ave María? Te cases donde te cases Y así sea, con un solo órgano Yo voy a ser muy feliz, Malvinita Ay, gracias Muchas gracias, abuela ¿No es un encanto, Tomás? Tomás ¿Qué pasa? Dije que la semana que viene empiezo con los trámites en la iglesia del Santísimo Sacramento ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién murió? ¿Pero cómo quién murió? Nosotros, mi amor Mirá las cosas que me haces decir Digo que nosotros vamos a casarnos ¿Tan pronto? Pero si vos querías casarte enseguida Bueno, sí, pero podemos esperar un poco Ya sabés cómo son las cosas, ¿no? Digo ¿Qué cosas? La madurez Eso, creo que tendríamos que madurar un poco más nuestra relación ¿Y cuánto tiempo te va a llevar a madurar? Bueno, no te preocupes por eso, hermanita Mirá, conociéndolo como lo conozco te diría que... Treinta años Bueno, mes más, mes menos, ¿no? Elías ¿Qué quisiste decir con eso? Y después que yo tuve que resolver ese problema de regla de tres Que Pedro coleccionaba botellitas, ¿no? Que en dos botellitas ponía quince En dos estantes, en dos estantes ponía quince botellitas Y yo tenía que adivinar cuántas había en cuatro Entonces yo pensé Que si en cuatro, seguro que va a poner más Y en dos pone quince Entonces yo hice quince por cuatro Dividido dos y me dio treinta Muy bien, mi amor Pero eso ya me lo contaste veinte veces Lo que yo quiero saber es cómo te fue el primer día de clase Fantástico me fue ¿Sí? Yo arranqué hoy, aunque ya la clase había empezado, ¿no? Y todos me trataron divinamente ¿En serio? En especial, un compañerito ¿Un compañerito? Sí Me prestó la goma Me parece que me ama Ay, madre botellita El hecho de que un chico te preste la goma no significa Y botellita ¿Cuántos años tiene ese compañerito? Cuarenta y cinco Le pregunté Y no tiene novia Lo único que faltaba que me hagan el asme, reír del ambiente ¿Se puede? ¡No! ¿A qué viniste, Junior? ¿A pelear como de costumbre o me equivoco? No, no te equivocas Últimamente la pelea es nuestra única forma de comunicación Lo que lamento es que esta vez sea por una ridiculez Ah, ridiculez A vos las mujeres de la casa te nombran embajador Para venir a discernir acerca de no sé qué conquista femenina Y me llamás ridículo a mí No te estoy llamando ridículo a vos Digo que la situación es ridícula Yo no tengo nada que ver con la situación Yo no la generé Sí La generás vos Con tu estúpido machismo de siempre ¿Se puede saber en qué te perjudica que las mujeres trabajen en tu empresa? Basta, Junior Me metí en mi habitación para lograr un poco de paz Porque esas dos me van a volver loco ¡Loco, ¿entendés? Mi empresa se basa en la venta directa Un grupo de vendedoras Y no voy a poner todo eso en manos de esas dos inútiles Porque mi hija podrá ser muy inteligente Pero nunca hizo nada en la vida Y la madre tampoco ¿Es eso, papá? ¿Cómo? ¿Es eso realmente? ¿O es que no vas a poder justificar tus ausencias a la oficina? Y los llamados de las minas que recibís Ay, menos mal ¿Qué es tu desequipaje? Ah, menos mal que no uso dientes postizos, ¿no? ¿Ahora me puede explicar qué hace con todo eso aquí? ¿Pero cómo qué hago aquí? ¿Acaso qué? Tomás no le dijo nada ¡Vengo a vivir aquí! Pero mi amor, ¿cómo se te ocurre hacerle caso a tu hermano? ¿Cómo te voy a hacer esperar 30 años para casarnos? Sería inhumano Entonces, ¿puedo empezar con el trámite? Sí, claro, pero... Despacito ¡Qué gallina! Vamos, abuela Que pronto empiece el tiroteo Y no quiero recibir ninguna bala perdida Tenés razón No se molesten Elías y yo tenemos algo que hacer arriba Sí, remontar barriletes Te amo Te amo Me interrumpo a alguien ¿Algo? Sí Mejor Eva ¿Por qué no sos un poquitito más viva? Nena ¿Por qué no te vas arriba a dormir? No tengo sueño Entonces andate a ver televisión ¿Para qué? Si ustedes son mucho más divertidos que cualquier película Me recuerdan un dibujito animado que vi una vez El romance del Correcaminos con la chanchita Petuña Marvina, mejor lo dejamos No se va a ir Parece que el mocito se está dando por vencido Mucho amor no debe haber Pero como dice el dicho Cuando hay hambre no hay pan duro ¿No? ¿Por qué no te callas? Estúpida de porquería ¡Vale, no te gastes! No le des el gusto Vamos a otro lado Sí Si tenés razón, Tomás Vamos a mi dormitorio Eso está muy mal, Malvinita Una chica decente no debe meter hombres en su dormitorio Se lo puedo contar a papi laureano o a la abuelita Alcahueta Chúpate la camiseta No perdamos más el tiempo Por favor, vayamos a esta casa ¡No, Tomás! ¡No! Esta es mi casa Y no voy a permitir que una intrusa como esta Ponga todo patas para arriba ¡No! ¡No! Por favor, Marvina, no lo hagas Si te pones patas para arriba Se te va a caer la única idea que tenés en la cabeza ¡Ven, pasa! Eso sería una verdadera pena Porque se nota que a tu novio le gustan las chicas intelectuales, como vos Ay, siempre hay un roto para un descocido ¿No? ¿Me parece o mi hijo Tomás en Gordual o bestia? Don Fernando Escuche, tampoco su hijo Tomás va a ser tan bonito de pronto Gusto verte, Dante Qué raro que estés por aquí Espero que no sea raro Digo, para el futuro Porque esto por un tiempo va a ser mi hogar, dulce hogar Digo, por un tiempo, nada más Sí, algo me comentó la mocama Bueno, ¿y cómo es la cosa? Bueno, lo que pasa es que tuve que dejar el apar, ¿no? Y hasta que encuentro en un departamento Bueno, su hijo, mi muy apreciado amigo Me ofreció su cálida y hospitalario hogar Al menos por un tiempo Y espero que eso no le moleste No, por favor, todo lo contrario Tomasito hizo muy bien Por otra parte, no es bueno que el hombre esté solo Eso es verdad Pero juntos tampoco, ¿eh? Eso espero Eso espero Dejame voy Hasta mañana Hasta mañana ¿Qué pasa? ¿Estás alojada? ¡Furiosa! ¿Por qué te tenés que ir, Tomas? No, yo no tengo nada que ver Te dije que me quería ir a otro lado ¡Esta opa no se va! Sí Sí, perdón, mami Tenés razón, mi amor Lo que pasa es que Que yo tenía antojo de hacerlo en mi dormitorio ¿Y no puede ser en un hotel? No, hoy no Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Ay, qué sueño que tengo Ay, mejor me voy a acostar Hasta mañana, Marvinita Tomás 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 Venga Mi amor Ay, ese grito me despertó Mejor me quedo ¿Qué? ¿Qué pasó? Eh, nada Nada, mi amor Quería darte el último besito ¿Seguro? Sí Sí, sí, seguro Hasta mañana Hasta mañana Ojalá Te dé un soño Frígida, envidiosa No quiero No quiero No podés dejar que viva un extraño en nuestra casa No es un extraño Dante, no es un extraño Además es muy amigo de Tomás Y por si fuera poco Es un empleado fiel de Madana Cuarén De fiel no tiene nada Hace tiempo que te dije que ese tipo no me gusta Y lo sabés Así todo lo dejaste quedar Bueno, basta Esta es mi casa y hago lo que quiero Sin pedirte permiso a vos Estuvimos esperando para cenarte, Floriano Bueno, es que Fui a la casa de un amigo Con su familia Y me invitó a comer No pude decir que no No te estoy pidiendo explicaciones Está bien Buenas noches Buenas noches ¿Sí? ¿Te olvidaste algo? Sí Quiero decirte algo Adelante Todo lo que me contaste Está muy bien Pero debo ser sincera Para mí no sos confiable, tío Nada justifica que hayas dilapidado la fortuna de tu padre En las mesas de juego Es por eso que no te cuento Del nuevo proyecto de la empresa Mira, Eva La fortuna La fortuna que perdí La perdí a propósito Y te juro que La volvería a perder No te entiendo Simple La tiré al tacho de la basura Y fue a propósito Yo no quería tocar Un solo peso de mi padre Nada De nada Pero estaban tus hijos Tampoco quería que ellos Tocaran un peso de ese cerdo Por eso me jugué todo Para perderlo Ya no juego más Y tampoco me emborracho Anoche me di cuenta ¡Junior! 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 ¡Sí! ¿Por qué no me contestás cuando te hablo? Porque me parece mucho más dramático Lo que le pasa a Silvia Fernández Barrio Que tu saludo, papá No estoy para boberías Me voy para la empresa ¿Vení conmigo? No, ahora no Tengo que pasar por el centro primero No, Fernández Ferry Yo voy a aprovechar de ir con usted Vamos en su auto Ahora, si usted prefiere ir en el mío No, 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 no Está bien Vamos porque yo manejamos No, vamos en mi auto ¿Y Tomás? Papá, vayan ustedes Yo después voy a ir para allá Bueno, muy bien Junior, espero que no tardes mucho Sí, mi general Te dije que no estoy para boberías No, aguantame Vamos Ay, hermanito No sé por qué insistís Con la incomodidad de ese ascensor Si por la escalera Puedes bajar más rápido Es que a mí no me preocupa Tanto la velocidad Lo que realmente me preocupa Es la clase Eso es lo que me preocupa a mí La clase de persona En la que te estás convirtiendo Bueno, los sermones para el domingo, ¿eh? Hoy no es domingo Padre Yugo ¿No más? Sí Quiero decirte algo ¿Soy todo oídos? Me parece de muy mal gusto Que hayas traído a Dante A vivir aquí ¿Mal gusto? ¿Por qué mal gusto? Bueno, es un extraño, ¿no? Bueno, papá también era un extraño Antes de que te casaras con él Y sin embargo Lo dejaste entrar en tu cama ¿Tomás? Perdón, es una broma No te enojes De verdad es una broma No te preocupes Es muy buen chico Dante Además tengo entendido que no ronca No, no es una broma para mí, Tomás Para mí tampoco ¿Eh? No te preocupes Lo hablamos después, ¿sí? Chau A mí sí me gustaría hablar con vos Y no después Ahora ¿Te escucho? No Aquí no Bueno, ¿qué querías decirme? Que ya contacté una agencia de policías Ah, es chica, pero muy creativa Justo lo que necesitamos Perfecto ¿Podrías organizar una cita Para que ya empiecen a trabajar en el proyecto? Te gané de mano Ya lo hice Ay, Ana María la esficiente Qué bien para cuando Eh, vienen a las once No No, que no vengan aquí Mejor que no los vean Bueno, eh Lo que podemos hacer es Decirle que vamos a la agencia ¿Te parece? Sí, eso va a estar mucho mejor Perfecto Buenísimo Eh, que sea un poco más tarde Porque antes tengo que hacerlo Sí Sí, sí, no te preocupes Yo lo arreglo todo Eh, Eva ¿Sí? Quisiera hacerte una pregunta Con confianza ¿No sabes qué le pasa a Agustín? Lo veo muy raro ¿Raro? Sí, está como tenso, triste No, hablé con él Pero con tantos líos No me di cuenta de nada No te preocupes Volveré a hablar con él Gracias Vamos, vamos El mundo no puede ser tan malo Por favor El mundo es y será una porquería Oh, eso me suena de algún lado Pero fíjese Que a veces las cosas malas Tienen su parte buena Le voy a contar una anécdota No, no, no Bata de anécdotas Bata, ¿me entendió? Uy, 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 uy Lo entendí, por supuesto Por supuesto Usted tuvo un día muy malo Y odia a todo el mundo A todo el universo, Alain A todo el universo Lo comprendo, lo comprendo muchísimo Porque a mí me ha pasado Una vez en Berlín, 1983 Una rubia maravillosa Toda peinada para arriba Acá tenía Voy a preparar un café ¿Qué información te hiciste para mí? No tengo nada nuevo Propuse a una amiga a investigar Una amiga Sí, Ana María La debes haber visto Cuando fuiste a la empresa No, 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 no recuerdo Es la misma que... ¿Mercié? Un café, por favor, Alain Güey Sí Es la misma que tenía Loco a tu amigo Jorge Antes de... Bueno, de lo que pasó Esa la María ¿Y por qué ella? Porque es muy amiga de Eva Son carne y uña Bueno, va mucho al departamento de Ana María Y allí se cuentan todos Así que Eva va mucho al departamento de Ana María Dígame ¿Cómo anda de dinero esa mujer? En el colegio no pude averiguar nada, no, niña Pero tengo una idea Decime ¿El tío Carlos alguna vez te mencionó El nombre de una amiga de Eva? Digo, porque a través de ella podría conseguir información Olvidaste del tema ¿Qué? Ya no me importa el pasado de Eva Pero sí quiero una cosa de vos Que me lleves ya mismo a la casa de tu novio ¿A casa de Tomás? Sí Tomás Álvarez Toledo No, niña ¿Y para qué querés ir? No te importa Solo quiero que me lleves Agustín Eva quiere hablarte ¿Qué haces? Necesito dinero No entiendo Dije que necesito dinero Tenés que ayudarme Agustín, yo no tengo Vos sabés muy bien que yo no tengo Sí tenés, Ana María Para mí tenés Así que encontraste un departamento Tomásín Enhorabuena, ¿no? Sí, necesitaba algo para los tiroteos Sí, sí, balaceras Encuentros cercanos de cualquier tipo No, no, tipo no Tipa Tipa Ya sabés, cuando necesitas un departamento Para algún tiroteo Mientras no traigas a las locas Esas que llevaste a la parte del hotel Es tú No, 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 no Olvídate a esas locas Olvídate Las mandé bien lejos Por otra dirección médica Claro Yo me pongo a pensar una cosa Tomásín Ya que tienes tu departamento Como no quisiera incomodar a tu familia Sí ¿Por qué no me mudo a ese departamento No te encuentre el mío? No, 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 no De ninguna manera Este lugar es únicamente para tiroteos Ah ¿Alguna especial? Sí Muy especial Bueno ¿De qué querías hablarme? De vos ¿Cómo de mí? Sí Siempre hablamos de mí, de la empresa Ahora quiero Que hablemos de vos Quiero saber qué te pasa Estás serio Poco comunicativo ¿A qué se debe este cambio? ¿Mi cambio? ¿Estás segura que soy yo Quien ha cambiado? ¿Qué querés decir con eso? Dicen que Quien pasa por el poder Nunca vuelve a ser el mismo Ay, por favor No seas tonto, Agustín A mí el poder me importa Un pepino con dulce de leche Si no te importara No estarías ahí Lo único que realmente me importa Es salvar la empresa de mi abuelo Te aseguro que nada más Agustín, vos y Ana María Son las únicas personas En quienes puedo confiar Eso es mentira ¿Por qué decís eso? Estás por lanzar un producto Que no conozco Y eso no es confiar precisamente ¿Me extrañaste? No ¿Cómo que no me extrañaste? Hace casi un día que no nos vemos Sí, exactamente 18 horas Les conté Ah, ¿me extrañaste? No No, ya te dije que no A vos no ¿Cómo a mí no? ¿A quién extrañaste? No, no, no es a quién Sino a qué Extrañé Tu perfume Tu pelo Tu piel Tu sonrisa Tus ojos Pero vos no Porque lo más profundo de vos Siempre estuvo conmigo Ay, ay, ay Un día de estos me vas a matar, vos Me encanta que seas poeta ¿Qué tal, Teresa? Está No Se busca al señor Tomás No está Está bien Está bien, Teresa Lucila, por favor ¿Puedes llamar a tu madre? Sí Sí Ya la llamo Señora Por favor Siéntese Un momentito A ver, no ni nada Ahí está ¿Quién es el hombre que está aquí? ¿Hombre? Huelo perfume de hombre Ah Sí Sí Sí, sí Soy yo Le saco El perfume a mis hermanos Eh, Teresa Sí, señorita Dígale a mi madre que baje, por favor Sí, ya le aviso A mí Me gustan los Perfumes fuertes De hombre ¿Llevas todo? Sí Cartera, agenda, móvil con Cabeza, todo ¿Tenés la dirección de la agencia? Sí Vamos, vamos así Llegamos No, que esperen un poco Además de clientes Somos mujeres Así que tenemos derecho a llegar tarde ¿Te pasa algo? ¿Te noto tensa? No ¿A mí? No, no Nada Me habrá parecido Vamos Ah, Eva Sí Justamente quería hablar con vos Ahora me puedo, tengo que hacer ¿Y a dónde vas? Menos averigua Dios y perdona Ok, está bien Hablamos cuando regreses No, ni Ana María ni yo vamos a regresar Nos vemos en la casa Pero... Chao, chao ¿Qué secretario me dejó pasar? Le dije que era tu hermano Y se lo creyó La pobre es bien tardada ¿No? Yo tu hermano Si más bien Tú podrías ser mi padre ¿Qué haces? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Qué? 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 ¿Usted aquí? Yo Sí Malvina Quiero que vayas a tomar algo con la hija de esta señora Vamos a mi dormitorio Muy bien, Rosalía Debe tener una razón muy poderosa para haber venido hasta aquí La tengo Vine para decirte que sos una vulgar traidora ¿Qué? No respetaste el pacto ¿Pero por qué me dice eso? Porque tu hijastro sabe toda la verdad Sobre el collar de perlas Y la criatura No es así, Rosalía Yo no hablé Él ya lo sabía No tengo ni idea de cómo se enteró Es un enredo que todavía no logro comprender ¿De qué enredo me estás hablando? Él me preguntó y yo comenté algo sobre el collar y sobre la niña Pensé que me estaban interrogando sobre ese tema, por eso hablé Pero Tomás no me dejó continuar Pensaron que estaba inventando Pensaron, dijiste ¿Quién más lo sabe? Mi marido y estaba Junior Junior es el hijo mayor No lo puedo creer Ya lo saben todos Rompiste el pacto Muy bien Entonces ahora me toca a mí Tu familia sabrá quién fuiste No, no, no Ya le dije Están equivocados Además yo ni siquiera la mencioné a usted Ellos dijeron que era sobre un producto que estaba por lanzar su empresa Y hablaron de unos envases en forma de perlas Más te vale, Renata Porque de lo contrario No me hará falta la bola de cristal Para augurarte un futuro muy desdichado No, no, no se preocupe, Rosalía Yo voy a hablar con Tomás Y Tomás va a tener que explicarme de dónde sacó ese dato Pero además para ellos es un tema olvidado Ellos tienen otro interés sobre esas perlas Nunca volverás a tocar este tema con nadie Las perlas no existieron Ni existen ahora Pero la muchacha sí La muchacha murió